Hace muchos años todos trabajaban individual, pero todos tienen un problema en común, problemas de tierra. Mi nombre es Justa Romero Morales, presidenta de la RITCA. Todos peleaban individualmente sus derechos y resulta que nunca fue escuchado por nadie, por el Estado. El Estado siempre hace oído omiso, entonces dijimos, bueno, hay que unirnos, hay que ir haciendo una red de asociaciones. Entonces, nosotros empezamos a unirnos, todas las mujeres nos unimos. Esta comisión empezó a mover, nos íbamos afuera, a San José, a buscar alianzas y a darnos cuenta y a preguntar qué era la función realmente de un gobierno territorial. Los derechos que nosotros estamos peleando es primero ese respeto, el derecho a la tierra, el derecho a que se nos reconozca como indígenas que somos, no es el desarrollo que tiene la otra gente, la persona no indígena. Nosotros como indígenas tenemos otra forma de un desarrollo sostenible. Los verdaderamente gente que protegen el bosque porque es para el mundo entero y para toda la humanidad, somos nosotros los indios. Por la cultura indígena, siempre la relación indígena con los bosques, con los ríos, con la naturaleza, eso siempre ha asistido desde la creación del origen indígena. No es que como un modelo nuevo de conservar eso, sino la conservación de los bosques y todo eso, eso ya ha sido culturalmente para nosotros. Mi nombre es José Francisco Morales Fernández, yo soy presidente de la Asociación Cabeca de Talamanca. La AITICA es la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Cabeca de Talamanca. Se fundó con el objetivo de fortalecer y defender los derechos de este pueblo indígena. El único recurso que genera AITICA es solamente los pagos de servicios ambientales. Sabemos que hay que cuidar la riqueza que tenemos ahí. Lo que viene desde el PSA es pagarnos para que nosotros así podamos seguir cuidándolo con más razón. Para nosotros es de suma importancia, es un gran beneficio para la gobernanza de AITICA. Ahorita mismo en este territorio indígena no contamos con fondos públicos, no contamos con ningún otro ingreso que solamente los PSA. Y de ahí todos los proyectos más que tenemos, porque nosotros aquí hacemos un sinfine de proyectos, como carretera, escuela, iglesia. Eso es gracias solamente al beneficio que nos ha dejado a nosotros PSA. La organización AITICA es algo para mí y para los demás, es una institución muy importante. Porque hay leyes internacionales que nos respaldan, como son los convenios y la ley indígena. Nos hace como una cobija para nosotros mantenernos ahí. Sí, porque hay instituciones que llegan del gobierno del estado que quieren explotar los recursos. Pero sin embargo con esa ley nosotros nos defendemos. Mi nombre es Enox Céspedes López, soy KBECAR, etnia Tzirú, y mi cargo es como presidente. Es un trabajo bastante comprometido hacia la comunidad. Nosotros tenemos cuatro proyectos sometidos en PSA, donde cada año nos deposita. Son cuatro proyectos, son cuatro depósitos. Y con esa plata nosotros tenemos un grupo de 15 guarda recursos que velan lo que son la protección, la casa y todos los demás. Aparte de eso sacamos el 15% para mantener a esos muchachos ahí. Son capacitados, tienen ya cortografía, GPS y todos los demás. De lo que queda nosotros pagamos la regencia de la persona que hace el estudio. Eso se le paga el 10%. De los 10% ya se resta lo que queda del proyecto. Entonces ahí nosotros hacemos un presupuesto que ya está entrando en citas médicas. Ayudamos en citas médicas, en adulto mayor, donaciones comunales y apoyamos también la agricultura. Apoyamos lo que es la Junta de Educación, la salud también. Hemos trabajado en esa parte también, es un duro trabajo, ¿verdad? En general, no solo mío, ¿verdad? De todo de acá que vive, el trabajo de nosotros es la protección. Para nosotros lo que es montañas, ríos y aves y todo eso es algo sagrado para nosotros. La evanistería nace en 1999 por iniciativa de la asociación y conjunto con el proyecto NMASOL para mejorar la calidad de vida de la gente de esta zona, los indígenas. Y además de eso, para amortiguar un poco la fuga de madera que en ese momento se estaba dando. Mi nombre es Bajit Segura Segura. Yo soy jefe de taller, administrador de taller también. Yo estaba preparándome en San José, que ya tenía ocho años de estar trabajando en una evanistería. Y me contactaron por ser indígena también. Entonces me pareció muy bonita la idea y acepté el reto. Me trasladé nuevamente a la zona con la convicción de ayudar a mi gente. Se estaba fugando más de 300 mil pulgadas de madera al año, las cuales no dejaba mucho ingreso económico para los indígenas, porque el indígena no es maderero. El indígena no conocía el valor de la madera o del producto que tenía en la zona. Empezamos comprando la madera. Es otra cosa que también le enseñamos a nuestros compañeros indígenas, de cómo cubicar la madera. Cómo vender la madera. Actualmente han nacido ocho evanisterías nuevas, en donde estos jóvenes que se han graduado están trabajando con ellos, con estos nuevos evanisterías. Hay que trabajar mucho ahora, más que todo, con los mismos indígenas, para que ellos entiendan que el producto de la madera es un producto muy caro. Es un producto donde ellos pueden tener opciones de mejorar su calidad de vida. Vamos a cuidar, vamos a seguir cuidando, vamos a trabajar sosteniblemente el bosque. En Bribri este, Irirmara, Yuramara se llama esta tierra, así se llama. Irirma es la mamá de la tierra, Iriria es la hermana de la tierra. Por eso nosotros respetamos y queremos la madre tierra. La defendemos hasta morir, porque es la vida de todos los seres que habitan en ella. Mi nombre es Albir Morales Morales, vicepresidente de la Junta Directiva de Itibri. Nosotros nos dedicamos a lo que es el grano básico. Sembramos arroz, frijoles, maíz, yuca, tubérculo, todo lo que tiene que ver en tubérculo. Y también árboles maderables, árboles frutales. Recolectamos raíces, frutas, quelites, hongos y de eso sobrevivimos. En la actualidad hemos dedicado la parte en cultivo de cacao orgánico. Nos sentimos muy contentos culturalmente del respeto a la madre naturaleza y a la madre tierra. El Graxibuguma nos trajo la madre tierra como niña, en la que nos da de comer. Nos ve nacer y nos ve crecer y nos ve morir. Eso es una de las cosas que nosotros como indígenas hemos preservado siempre, porque nuestra naturaleza es sagrada para nosotros los indígenas. Mi nombre es Mayela Ríos, soy secretaria de esta asociación. Bueno, nosotros como territorio indígena el papel de la mujer es muy importante porque es la mujer la que hereda el clan. La participación ha sido muy buena. Todavía, como digo, no es así muy desenvuelta porque no hemos tenido la oportunidad de ir preparando a nuestras líderes, pero ha tenido bastante participación la mujer en la parte del desarrollo de nuestro territorio. La participación en este caso de las mujeres es clave fundamentalmente en la parte económica. Las experiencias más exitosas hasta este momento han sido las que han sido emprendidas por las mujeres. Las cooperativas que se han montado, se han fracasado, ¿verdad? Y hemos visto esfuerzos de las compañeras que se han realizado y han sido los esfuerzos que hasta en este momento son los que están vigentes. Guillermo Rodríguez Romero asesoró, en este caso a Ditibri, agendas de negociación o de incidencia política. El tema de participación de las mujeres de igual manera es fundamental en estos territorios en términos organizativos, en términos de recomponer inclusive la misma estructura de la familia. La identidad indígena se transmite alrededor de una línea matrilineal, como es el caso de los bribris y cabecares de la región atlántica. Las mujeres que trabajamos ahí somos jefas de hogar, somos madres de nuestra casa, somos, nuestra cultura lo dice bien claro, lo tenemos muy claro, que es la que transmitimos el conocimiento cultural a nuestros hijos y tenemos como un gran trabajo en nuestro hogar. Mi nombre es Edith Villanueva Reyes. Para mí fue muy interesante y muy importante porque no sabía nada de lo que era empresarial, ¿verdad? Digamos, no teníamos como esa visión empresarial en ese momento y aprendimos en el proceso porque somos mujeres indígenas que no tenemos como una profesión y viendo que el pacao es un producto tan importante para nosotros, sagrado también. Entonces fue como presentar un producto que se venda, pero que a la vez no separarlo de la cultura. Queremos demostrar que las mujeres podemos trabajar, que las mujeres podemos llevar adelante una empresa también. Porque si hemos llevado adelante nuestros hogares, nuestros hijos, también somos capaces de ser mujeres empresarias. Gracias.